Hoy es domingo 3 de febrero, continúo en Caracas, Venezuela. Acá estamos en el municipio Libertador y simplemente pasaba por acá y quería mostrar la enorme cantidad de viviendas sociales que se siguen construyendo. Como ven también es toda una urbanización y también me impresiona. Lo quiero mostrar porque esto me llama mucho la atención, la gran cantidad de viviendas. Continúo en el municipio Libertador y me sigue impresionando la cantidad de viviendas sociales que se pueden ver. Y bueno, te he entendido que para este año se quiere alcanzar el objetivo de 3 millones de viviendas y para el 2025 las 5 millones de viviendas sociales. Me impresiona. No se ve esto en otros países. Esto es demasiado titánico. Bueno, se ven perfectamente. Es importante para la gente tener su vivienda como principio básico de la subsistencia de cualquier persona en cualquier país.